El coronavirus nos tiene a todos usando toallas de papel, toallitas desechables y toallas de limpiar más que nunca. Por favor, tírelas en la basura. Estos artículos jamás deben tirarse al inodoro porque pueden causar problemas en el drenaje. Un amable recordatorio para tirar solamente el papel de baño en el inodoro.